Vamos Colombia Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar, te voy a explicar, como se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear, que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Los dos brazos como remo, para adelante y para atrás, y los pies rompando el suelo van haciendo shikicha Y los pies rompando el suelo van haciendo shikicha Shikichiki, 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 shikicha Shikichiki, 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 shikicha Sh, 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 sh Pero que rico la fiesta con los aguacoyos, cuartetazo Báilalo, báilalo Alito el baile Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar, te voy a explicar, como se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear, que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Todo brazo como remo para adelante y para atrás Y los pies rompando el suelo van haciendo shikicha Y los pies rompando el suelo van haciendo shikicha Shiki, 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 shiki. ¡Suscríbete al canal!